¡Suscríbete al canal! Este mundo no es para mí No estoy lista para ser princesa No sé lo que hay que hacer Estas ropas no me sentarán bien Y un millón de errores voy a cometer Soy vulgar para ser princesa Digo no, discúlpeme Yo no quiero normas ni deseo joyas Y con estos zapatos no sé caminar Hay aquí tantas cosas que no me atrevo a tocar Mil juguetes y almohadas gigantes Ya no puedo más No puedo No estoy lista para ser princesa Tan difícil es de ver Tú mírame bien, yo no iba a poder ¿Dónde estará la habitación de mamá? Me voy de aquí Sofía Es nombre común Sofía No tienes sangre azul No estoy lista Para ser princesa Para ser princesa No estoy lista O่ Más No Siempre Gracias.